Tu piel de seda me cubre como el aire Tu belleza es la más perfecta seducción Mírame que te estoy deseando Bésame como suspirando Quiero acariciar todo tu ser Ojos del Caribe Labios, flor de miel Hembra dueña de mi vida Hasta el amanecer Muévelo, muévelo Tu cuerpo Trégame tu calor Tu sales en la noche Y de alegría eres un derroche Llegas a ti, va a la discoteca Con todas tus amigas, prendes la fiesta Armas la rumba en la pista Y el DJ gritando pa' toda la gente Vacila, sila, sila, sila Lo un poquito Vacila, sila, sila, sila Un poqui, poqui Este vacilón yo te quiero dar Ese vacilón me lo vas a dar Este vacilón yo te quiero dar Ese vacilón me lo vas a dar Que ya llegó el vacilón Que te pone a sudar Que te pone a saltar Sin parar Ya llegó el vacilón Que te pone a bailar Que te pone a arrullar Y no va a acabar ¡Hueva! El vacilón ¡Hueva! El vacilón Que te pone a sudar Que te pone a saltar ¡Hueva! El vacilón ¡Hueva! El vacilón Que te pone a sudar ¡Hueva!